¡Pati! ¡Escucha esto! ¡Pati! ¡Escucha esto! Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que te gasté con un beso Al marchar Al marchar ¡Dile tú! Para mis fans de Twitter, mi Facebook ¿Sí o no, Álvaro? ¡Dile tú! Mira ¡Tengo la salsa! Tu amor fue como un río Que empezó a las orillas y se va Te dije tantas veces Tu amor es diferente y no es verdad No vuelvas a besarme No vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte Recoge tu equipaje y vete ya ¡Dile tú! ¡Lam! ¡Bálvaro, tío! En cruzarte en mi camino Me trataste como un niño Nada más Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que te dejaste con un beso Cal marchar Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que te dejaste con un beso Cal marchar Cal marchar Cal marchar Cal marchar Tú me dices cariño Malo, malo Amor, sincero Amor, verdadero El pey te digí Engañaste con un niño Recuti, cuti Tú me dices cariño Malo, malo Y mi abuelo Te burlaste de mí Me dices cariño Malo, malo Malo, malo Vendrán yo te querido Y ya tú Vengo la ventana Diferente En Vileria Love you Escucha, vaina